Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el por qué irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. Con la Revolución Industrial del siglo XIX, una nueva forma de desigualdad social se impone. Karl Marx, en el manifiesto comunista, la denuncia y suelta su fantasma como una alternativa posible. El fantasma del comunismo. Muchas gracias. Hay un filósofo francés llamado Paul Ricoeur que, en un texto, hace la siguiente clasificación. Toma a tres pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX y los junta a los tres bajo la categoría de la escuela de la sospecha. Esos tres pensadores son Marx, Nietzsche y Freud. Freud con el inconsciente, mostrando que lo que suponemos que son las motivaciones de nuestras acciones que, en realidad, siempre son desconocidas. Nietzsche, con su idea de, digamos, su crítica radical al lenguaje y a la posibilidad que tenemos los seres humanos de dominar lo que decimos cuando, en realidad, más que hablar el lenguaje, es el lenguaje el que nos habla. Y Marx, con su famosa teoría de la enajenación o alienación, según la cual en realidad las cosas que nosotros creemos que pensamos, decimos o hacemos responden a motivaciones que no son propias. Lo que suponemos que son las motivaciones de nuestras acciones, en realidad, siempre son desconocidas. Esta es una decisión que tomé yo y me la banco. Más que hablar el lenguaje, es el lenguaje el que nos habla. ¿No entendés que el minuto a minuto está bajando? En realidad, las cosas que nosotros creemos que pensamos, decimos o hacemos responden a motivaciones que no son propias. Dejo, esto es increíble en el pasillo cuatro. En los tres casos, Ricard lo que ve es la necesidad de romper con la cotidianeidad tal como se nos presenta de manera unívoca. Como si los fenómenos que rodean todo lo que hacemos estuviesen tan naturalizados que uno entonces los acepta como que son propios de las cosas. Los tres pensadores van por la misma línea. La desnaturalización. Romper con la cotidianeidad tal como se nos presenta de manera unívoca. La escuela de la sospecha, lo que genera en nosotros es la posibilidad de detener la realidad y pensar que todo lo que estamos, de alguna manera, observando o viviendo podría ser de otra manera. A nosotros nos interesa pensar a Marx a partir de lo que escribe junto con Engels en este texto que vamos a analizar hoy que es el Manifiesto Comunista que lo escriben con Engels en dos meses. Lo escriben desde diciembre de 1847 a enero de 1848. Lo publican en febrero de 1848. Si no recuerdo mal, el 21 de febrero de 1848. ¿Y saben cuántos años tenía Marx cuando escribió el Manifiesto Comunista? No, 26 tiraron acá. Piensen que Spinetta escribió barro tal vez a los 15 años. ¿Sabían? 15 años tenía Spinetta cuando escribió barro tal vez. Mírennos, miremonos a nosotros con nuestras edades. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? Bueno, tenía Marx 29 años. O sea, lo primero que hay que decir para empezar esta clase es lo siguiente. Basta de pensar que para leer a Marx hay que ser marxista. Es como pensar que uno no puede leer la Biblia si no es un creyente furibundo y dogmático. Me parece que lo interesante, al revés, es entender el impacto que genera este texto en la historia de la cultura moderna. No es un libro menor. Que sea un manifiesto, ¿qué significa? Un manifiesto no es simplemente un libro teórico. No es simplemente un libro teórico. Un manifiesto es un libro para la acción. Un libro para la acción. Y eso no es casual porque podemos claramente entender que Marx y, en general, la teoría marxista repiensa la relación entre la teoría y la praxis. Marx entiende que si la filosofía no sirve para cambiar al mundo, no sirve para nada. O peor, sirve para lo contrario. Sirve para reproducir lo existente. Cuando él dice que los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo significa que no han hecho otra cosa que sostener y legitimar el status quo. Pero una filosofía realmente revolucionaria que hace a una verdadera filosofía es aquella que logra transformar la realidad. El Manifiesto Comunista es un libro que se escribe, digamos, en el fragor de dos revoluciones. Por un lado, la revolución del 48 y, por otro lado, la revolución industrial. La revolución del 48 son las primeras revoluciones donde aparece por primera vez la voz del obrero. ¿Se encuentra bien, señor? El obrero como clase, lo que se llama la clase proletaria... ¿Qué va? ¿Qué va? Agarrá la caja y empieza a bajar. ...surge en consonancia con el surgimiento del capitalismo. Todo plástico, todo chino. Es fundamental entender esta idea de que la clase obrera nace junto con el capitalismo y que tiene un surgimiento histórico. Porque a nosotros nos es fácil, de nuevo, recuerden el principio de la clase, naturalizarla. O sea, hablar de que hubo obreros siempre. Y nos olvidamos que en la antigüedad no había obreros, había esclavos. Que en la Edad Media no había obreros. Había vasallos. La revolución del 48 encuentra por primera vez a la clase obrera constituida. Y entonces, la liga de los comunistas, o sea, estos personajes revolucionarios que empiezan a pensar en un cambio radical del mundo, se encuentran con esa revolución en su salsa. Por eso el manifiesto tiene que ver con esa época. Y tiene que ver con la otra revolución, que es la revolución industrial. La revolución industrial supone una transformación ¿en qué? En las condiciones de trabajo. En el inicio de todo cambio están los cambios en nuestras condiciones de producción. Sí, tenemos que ver... A ver, un cachito. Flaco, flaco, escuchá una cosa. ¿Qué pasa que llegas tarde siempre? No es la primera vez, ¿eh? No, pero una vez, otra vez, otra vez. Tené cuidado. ¿Está en la hora? Sí, disculpame. O sea, todo cambio social se inicia siempre, dice Marx, en los cambios que la tecnología genera en nuestra forma de trabajar. Cambia el trabajo y después cambia todo. Tecnovición, buenas tardes. Habla Oscar. ¿Usted se enchufó? Dígame su nombre de cliente. ¿Ojota? Enchufela. Me están llamando. Sí, sí, estoy con eso. Buenas tardes. ¿Ojota? No, señora. Y ahora está. Y ahora está. Pero, por otro lado, lo que genera la revolución industrial es que se instala la idea de un cambio permanente. O sea, en la revolución industrial empezamos a asistir a la idea de que todo el tiempo se van revolucionando los medios de producción, que cada tantos años empieza a surgir un nuevo invento que modifica las formas en que trabajamos. Eso genera una sensación de cambio permanente. Es como que todo sucumbe. Es como que nadie puede estar tranquilo ni seguro. Nadie puede aferrarse a nada concreto, a nada estable. Y dice lo siguiente Todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire. El texto de Marx comienza con una famosa frase que dice lo siguiente Un fantasma recorre Europa El fantasma del comunismo. Todo el mundo, obviamente, va a poner el acento en esa frase en la palabra comunismo. Pero nosotros, como, digamos, somos piolas, vamos a poner el acento en otra palabra, la palabra fantasma. Un fantasma es algo invisible y, de alguna manera, el fantasma del comunismo, de la clase obrera como sujeto revolucionario que está buscando el comunismo, es una clase que para el burgués, para el capitalista, no existe. Entonces, su característica espectral tiene que ver justamente con su invisibilidad. Está bien llamarla fantasma como algo, digamos, que no se ve. El otro elemento que hace a la característica de fantasma es su inclasificación. O sea, vieron que un fantasma no se entiende qué es. ¿Está vivo o está muerto el fantasma? Es inclasificable el fantasma y es inclasificable la clase obrera porque no encaja. Encaja para el capitalismo en la medida en que haga lo que tiene que hacer. Y la tercera, que es la que más me interesa porque me parece que es la que atraviesa todo el texto de Marx, es que el fantasma, seguramente a todos les pasará lo mismo, aterra, da miedo. Entonces, hay algo de un miedo muy fuerte que genera esto, el comunismo como una posición que con todas sus características, abolición de la propiedad privada, abolición de las patrias, abolición de la religión, piensen que todas las posturas más extremas generan una sensación de quedo totalmente vacío. Es para repensar por qué genera esa sensación o cuánto tenemos puesto nosotros en nuestras propiedades privadas, en nuestras creencias, para pensar que si eso desaparece, desaparecemos nosotros. Otro tema que trabaja Marx es lo que después con el tiempo se fue llamando el materialismo histórico. Marx en ese sentido se pelea con, digamos, lo que vendría a ser su maestro, que es Hegel. Hegel pensaba que a lo largo de la historia los seres humanos nos íbamos emancipando porque íbamos progresando, siendo cada vez más conscientes de lo que somos. Y lo que hace Marx es invertir este esquema. Hay una famosa frase de Marx, hay muchas frases famosas de Marx, otra de ellas que aparece en el prólogo a la contribución de la economía política donde Marx dice no es la conciencia la que determina su ser, sino el ser el que determina la conciencia. Para Marx, pensar es un efecto de una realidad material concreta. Marx no cree que pensando cambiamos el mundo. Marx cree que el mundo se cambia en su ser, en su materialidad, en el trabajo. La conciencia, la forma que tenemos de pensar es siempre un derivado. Creemos que cuando pensamos estamos pensando autónomamente. Marx pone el dedo en la llaga. Marx dice uno piensa lo que otros necesitan que pensemos y lo que va a proponer y esto es otro de los textos famosos del Manifiesto Comunista es releer la historia no como el desarrollo del espíritu hacia la autoconciencia, sino, recordarán todos ustedes esta frase del inicio del capítulo 1 del Manifiesto Comunista, Marx dice la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Sin embargo, nuestra compañía tiene que pensar en optimizar los costos de producción. Mentira la verdad! Mentira la verdad! Mentira la verdad! Pero están autorizados. Nosotros no tomamos ninguna propiedad, ¿eh? Nosotros tomamos la señal. Tan interpidiente, legalmente, una señal de televisión privada. Porque hay intereses contrapuestos, porque hay clases en pugna. Recuerden! Ese es mi control. Entren. Porque la historia la escriben los que ganan. Está todo trabajando para ustedes, señores! ¿Quién se cree que son? Lo que se encuentra uno a lo largo de la historia es esta lucha de clases que explota cada tanto, genera una revolución y el mundo cambia. O sea, todo bien con la antigüedad. Pero para Marx lo más importante de la antigüedad ¿qué es? Es que era una época donde el modo de producción era esclavista. Donde la lucha de clases se manifestaba entre amos y esclavos. Entonces, hay que potenciar ese elemento en la lectura de la historia antigua y no lo que leemos en los manuales de historia que vienen en las pirámides y el imperio griego y romano como si no hubiese ahí un conflicto de clases permanente. Marx modifica la lectura de la historia, la lee como lucha de clases y llega al final al tiempo en el que él está escribiendo porque la última etapa histórica a la que llegamos después del feudalismo es el capitalismo. ¿Cuáles son las clases en pugna en el capitalismo? Dos. Por un lado, la clase capitalista o burguesa y por otro lado, la clase proletaria. Los burgueses son los dueños de los medios de producción y el proletario, ¿quién es? Es el que no es dueño de nada salvo de su fuerza, claro, su fuerza de trabajo. ¿Qué hace con su fuerza de trabajo? La vende. Y entonces, al no ser dueño de nada, sino de su cuerpo y de su fuerza de trabajo, cobra por ello un salario. En una de las tesis más conflictivas y más polémicas para el marxismo, ¿sí? El salario, dice Marx, siempre es injusto. Porque para Marx es un problema técnico, ¿no? de cantidad. ¿A qué llama Marx plusvalía a la diferencia entre lo que yo produzco como valor y lo que cobro después por ese trabajo? Porque para Marx el fruto del trabajo es entero para el que lo realiza. Pero como uno está asalariado, evidentemente, el capitalista se va a quedar con su parte, que es la ganancia. Pero esa parte con la que se queda, por decirlo tranqui, es un robo. Por eso, dice Marx, que no hay otra manera para pensar un cambio de perspectiva social que la revolución. Lo digo distinto. Supone una concepción filosófica de fondo muy radicalmente diferente a la que en el capitalismo se sostiene. O sea, no hay reforma posible en la alienación porque el problema es de raíz. En los manuscritos económicos filosóficos cuando describe lo que es la alienación, alienación es una palabra que viene de alio, que es otro. O sea, otro me constituye, me define, decide sobre mí. Estar enajenado o alienado significa que, digamos, no somos nosotros los que definimos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino que estamos repitiendo sin darnos cuenta lo que otros necesitan que seamos. Somos lo que otros necesitan que seamos. Eso es estar enajenado. La enajenación se produce sobre todo en el trabajo. Marx dice, en realidad, lo propio del trabajo es la realización vocacional del ser humano. Pero como nadie trabaja de lo que quiere, porque tenemos que trabajar haciendo cualquier cosa para sobrevivir, en el lugar donde deberíamos realizarnos vocacionalmente, que es el trabajo, en realidad, nos sentimos como animales porque no hacemos nada que nos realice en términos de humanidad, sino que estamos haciendo tareas mecánicas nada más que para cobrar un mísero salario y sobrevivir a fin de mes. Y cuando nos vamos del trabajo y llegamos a nuestras casas y en nuestras casas solo hacemos funciones mínimas animales, entre comillas, como comer, dormir y otras de esas cosas que hacen los seres humanos naturalmente y biológicamente en su casa. O sea, lo que compartimos como función animal, en definitiva, es lo que nos hace humanos. Para ir cerrando, Marx, en el final, lo que hace es pelearse, por decir así, contra las críticas que se le realiza al comunismo. Lo que hace Marx es disolver la crítica invirtiendo el carácter de sentido de lo cuestionado. Tres ejemplos que son los tres más fuertes que trabaja Marx. Marx dice, se le critica al comunismo que el comunismo lo que hace es abolir la propiedad. Entonces, Marx, ¿qué dice? No es cierto que el comunismo quiere terminar con la propiedad. El comunismo quiere terminar con un tipo de propiedad que se nos impone como única, que es la propiedad privada. El gran éxito del capitalismo es haber instalado que propiedad es igual a propiedad privada. Hay otras formas de propiedad. Por ejemplo, la propiedad colectiva. Entonces, ¿qué hace Marx? Cuando le critican al comunismo que está en contra de la propiedad, Marx dice, no, es todo lo contrario. Nadie defiende más la propiedad que el comunismo, pero la propiedad colectiva, no la propiedad privada. En esa misma lógica, dice Marx, se cuestiona el comunismo de querer abolir o destruir la familia. Marx dice, no, cero, al revés. lo que hace el marxismo es denunciar que las familias que existen hoy en nuestras sociedades son familias funcionales al sistema de producción vigente. O sea, nuestras familias se han terminado convirtiendo en unidades productivas. Dice Marx, el obrero no tiene familia. Porque no es como el burgués que puede estar con su familia, trabajar con ellos, salir de paseo, formarlos. O sea, el obrero está todo el día laburando. Y cuando llega a su casa, llega muerto. Entonces, hay una injusticia estructural. O sea, que no nos corran a los comunistas diciéndonos que estamos en contra de la familia. Si la clase obrera no tiene familia. Lo que queremos es recuperar justamente la familia. Piensen que en el manifiesto Marx propone la abolición del trabajo infantil. Digamos, toda una serie de medidas que lo que buscan es que ese espíritu familiar exista, pero para todos. y por último le dicen en tal vez una de las críticas más lacerantes el comunismo está en contra de la patria. Y Marx dice y así va cerrando el manifiesto los obreros no tienen patria. La patria es una construcción en realidad que lo que busca es dividir a los obreros para que se peleen entre sí. Constituyendo identidades parciales cuando en realidad todos los obreros del mundo padecen el mismo mal el sometimiento. Por eso dice Marx que no puede haber una revolución real en el mundo hasta que digamos en toda en todo el mundo se produzca la revolución. Por eso termina Marx con su famoso su famosa apelación que dice proletarios del mundo unidos. de esta manera el manifiesto comunista comienza a circular sin los nombres de Marx y de Engels sepan que recién en 1872 aparece el manifiesto con algunos retoques con las firmas de Marx y Engels se dice que es el libro que mejor expresa el pensamiento marxista tiene miles de traducciones tiene miles de versiones tal vez uno como dice Hobsbawm podría entender la historia del comunismo mundial simplemente viendo las distintas ediciones de este libro magnífico que es el manifiesto comunista. muchas gracias muchas gracias había leído un poco el manifiesto comunista conocía un poco sobre el tema de cómo Marx problematiza la historia y me pareció que la forma en que lo abordó Darío fue muy interesante para alguien que nunca ha escuchado hablar de Marx o que no ha leído su obra en cuanto a la lucha de clases creo que es una realidad que sigue trascendiendo en nuestra sociedad de hoy en día porque siguen existiendo clases sociales con intereses quizás antagónicos como es el proletariado y la burguesía los cuales son los dueños de los medios de producción la cuestión de la propiedad privada o la propiedad colectiva o distintos tipos de propiedad no necesariamente tiene por qué ser uno de esos dos me parece bastante interesante particularmente porque así como marcaba Darío durante la clase el hecho de pensar solamente la propiedad como propiedad privada y que esa sea la única manera creo que es una de las causas de los principales problemas que tenemos en la sociedad no me considero comunista y tampoco capitalista y considero que la revolución marxista es un gran método pero no para esta actualidad para mí todas las revoluciones deben ser culturales que no ¡Gracias! ¡Qué mentirita la verdad!